Ahora. ¿En la escuela? No. A ver. ¿Lo hiciste aquí en la casa? Ajá. ¿Qué dice, hijita? Dice, papito, papito, te amo mucho, papito. ¿En serio? ¿Y me amas? Papito, te amo mucho, papito. ¿Tú me amas mucho? Ajá. ¿Qué tanto, mija? Papito. ¿Qué tanto me amas? Muchísimo. Muchísimo. A ver, enséñame, enséñame. Papito. ¿Qué cosa hay ahí? A ver, enséñame. ¿Qué cosa hay ahí? Un sol. Hay un sol. Soy yo, contigo. Ajá. Nubes. Nubes. Guau. Gracias, mija.